En el capítulo anterior de Contrapartes En el capítulo anterior de Contrapartes Contrapartes Vamos, vamos Piensa, piensa Respira Respira No es lo mejor que hayas enfrentado No puedes vencerlo Respira Solo es una simple división Respira Con 356.78 Entre 21 Piensa Piensa Eh, maestro ¿No puede Dárselo a otro alumno? No, Pacheco Usted debe resolverlo Ok, si usted lo dice Recuerda lo que en medio te enseñó a darme ¡Ajá! Ya tengo la respuesta La respuesta es 21.75 Ahora sí que me salvó la campana Hora del descanso Suerte que edad me enseñó un poquito cómo hacer divisiones Pero bueno, hablando de dónde dejé mi cuaderno, por cierto Pero vaya, vaya, vaya ¿Viene quién está aquí? El que se puso nervioso en la clase Independientemente de que me puse nervioso Pude resolver la división Algo que bueno, no resolviste la vez pasada Bueno, el chiste es que te iba a avisar si quieres volver a jugar en la FIBE 119 Claro Si es que acertas No lo sé, Eric La verdad no me siento muy listo para volver a jugar en la FIBE 119 Además, de volver a darme, se enfermó esta semana y no quiero, pues no sé, perder de vista cómo está su salud Además, hace días me desmayé y la verdad no me siento capaz de jugar Pero bueno, te esperamos ahí, claro, si es que quieres jugar Muchas felicidades por tus 200 suscriptores Te dejo, Pacheco Gracias Ya lo voy a dejar un día que hiciera Tan solo Darle su merecido, pero Darle su merecido, eh Interesante Parece que este es otro Eric, pero no es el que he conocido Lo hacemos Se lo dejo al día Mi líder, general Darle, por favor Necesito comunicarle lo último de mi ción Pacheco, mi autonomía que tenemos Agente 001 ¿Qué se le ofrece? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Agente 001 ¿Para qué rígamos? No, mi líder, hace tiempo que no lo veo Ay, vaya, apareció mejorado bien su voz Pero eso no me importa Le vengo a entregar una noticia fantástica Al parecer en el universo 2002 hemos encontrado un tal Eric Ramírez ¿De no hay más detalles? Interesante Otro Eric Ramírez Y yo apuesto que ser de un universo 2002, ¿verdad? Efectivamente, mi líder No déjate contarte Sí, señor Eric Ramírez Realmente, si conocemos en nuestro universo Como Lenin, perfecto. Claro, cuando es un universo, no sé cómo es importante en su universo, va a ser. Pero sí, este es un universo por Cristo. Y va a ser. Muy bien, a la situación. Entonces, ¿sabes? Yo tengo entendido. Es que este era en el universo 2002 y no es el era en el camino que Aníbal estábamos buscando hace una semana, y que la X-Dem logró atraparlo. Es lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Sí, efectivamente. Recuerden, amigos, al ser humano. Esta guerra nos ha costado muchas vidas de nuestros soldados. Y tener, por si acaso, otro universo o cualquier cosa, sería. Aunque no recuerda cómo inició esta guerra. Esta guerra que nos ha perdido tantos niños sobre un camino de la provincia. Y yo. Pero eso no importa. Prácticamente. ¿A quién resultó el universo de la misión contra Ramírez? ¡Nada! Eso se puede saber. Fue mucha energía en México. No fui yo solamente que sobrecapturada. Más bien, ya fui yo. Y mira, fue linda. Creo que en la gente hemos vivido un dolor. Y en la gente hemos vivido un dolor. En serio lo logró. ¡Wow! Yo pensé que era un dolor. Muy bien. Usted tiene que ser un dolor. Un dolor. No. Ha pasado lo que se quiera. No es mi hija. 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 Espero que no sea lo que creo que es. Por ser tu mi hija más sincero líder. En serio. Lo 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 logramos. Muy bien. Pártanme nada más. Debido a su valentía. Junto con el Agentes 2002. Tanto usted como Juan. Usted. Lo llamo. Leila. Se ha ganado. La reforma y coerción. Y lo sumo de acuerdo. Aunque no lo crean. A partir de ahora. Los gran generales supremos. O sea que están. Abajos. Muchas felicidades. Me permite modificar su plato. No. Me siento. Diferente. Muchas gracias. Yo sabe cuanto le agradezco. No le pediremos niño. Ni reina. Le encadenos un trato. Este plato está hecho. No le pediremos niño. No le pediremos. Para nosotros. Los granos. No le pediremos. Claro. Quero. Lo ha logrado. Pero. Usted. Como Leila. Lo ha logrado. Y no más lo crees. Espero descubrir este regalo. Y, como nuestro poder australiano, quisiera que usted, personalmente, nos reuniera. Claro que se puede. De mi parte no van a resolverlo. Claro, no se preocupe, yo si quiere le doy... Mira, es más, yo le doy personalmente el traje a Leinath, para que usted no haga esfuerzos por venir. No se preocupe, le mandare sus saludos. La misión que me voy a matar a ustedes, la última nos hace un momento. Que le puedan responder a esta misión que, por una parte es peligrosa, pero espero el sacrificio de ustedes. ¿Usted le dijo que Leinath había podido intercomunicarse con el otro universo? No se preocupe, no se preocupe. Bueno... He decidido, de una pequeña manera, pero con muy poco tiempo para trasladarse. A ese momento, está por menos cuatro horas, y posteriormente regresa a esta misión. Así que, solo sería un viaje temporal. Es un viaje de... Es un viaje de... Calculo cuatro horas, así que... Si usted puede... Mandar a... Alguien... Esta misión está a cargo de usted. Pobre usted de 001 se le va a matar a ti. Pero bueno, confío en usted. Mucha suerte. ¿Qué es esto? ¿Qué... ¿Qué carajo es esto? ¿Pero qué clase de universo son esos? ¿Un dinosaurio soy yo? ¡Y en otro universo! ¿Qué caso? ¿Soy un nerd? ¿Qué... ¿Qué carajo es esto? Eh... Ignat, ¿qué es lo que estás haciendo? Eh... Nada. No te preocupes. Lo que cabe decir es que son dos de los... Algunos universos que hemos encontrado por el espacio. El universo 001 y el universo Gen. En el universo 001 es donde claramente negociamos con otro amigo de nuestra vida. En el caso del universo Gen. No sé qué carajo está haciendo. Pero calculemos que... Bueno... Ahí os va a entrar. Aquí están. Por cierto... Feliciendo como mejoró. Así que... Toma este frase. Te lo mereces. Wow. Me siento tan... Tan cómodo aquí. Lo mejor de caso. General. Estoy listo para mi primera misión. Dime la misión Pig. Lo único que le da a hacer es mandar a uno de los nuestros al universo 002 por un cierto tiempo determinado. No sé qué quieras mandar. Pero... Confío en tu decisión. Luego tienes cuatro horas. Cuando te iré, manda tienes cuatro horas para ir a los nuestros 12. ¿Qué horas también? La misión se la gana a él. Mandaré a Dragon Ball Black. Quineo. Confío en ti. Así que... ¡Anda! ¡Ve al universo 2002! No se puede confiar. No se puede caer. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! No, nada, solo trato de hacer una carta para Duff, así para ver si se puede reanimar un poquito y pues bueno. No te preocupes, Dani, todo va a estar bien, solo hay que tener fe y esperanza. Y ya viste mi nuevo look. Oye, si es cierto, no lo había notado, te queda muy bien ese look, ¿eh? Sí, apenas me acabaron de cortar el cabello, la verdad, me siento, ¿sabes qué? Me siento más cómodo. Este cabión, no siento mejor que el otro, y aparte, ¿quién escribe este tipo de guiones? ¿Qué? Es mi historia. Sí, bueno, lo que sé es que está bien, así que se me hace más cómodo, así que bueno. Oigan, alguien le acaba de pegarle a Luis Fernando. Samuel, tú no estás aquí, pero ¿entonces qué carajo le pegó a Luis Fernando? Ay, yo, resulta que vino la contraparte de Samuel. No, no, ¿cómo que contraparte? ¿Yo? ¿Qué? ¿Daniel, qué está pasando aquí? Próximo capítulo. Dragon Ball Q y New contra Dragon Ball Black y New. ¿Quién es quién? ¿Quién? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.